¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, mi nombre es Candy, espero que te guste mucho este video y si es así no olvides regalarme un like y suscribirte a este canal. Y bueno, como ya pudieron ver, el día de hoy voy a estar realizando este maquillaje súper bonito y súper fácil para el otoño. Recuerden que no tienen que tener estos mismos productos, ustedes pueden utilizar los que ustedes tengan. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar. Y bueno, no sé ustedes, pero yo en esta poca del año es con el tipo de maquillaje que más me identifico. Porque a mí me gustan más los tonos cálidos en los ojos, los tonos tierra. Siento que se ven súper bonitos y son súper fáciles de hacer. Y que además en la mayoría de las paletitas vienen este tipo de tonalidades. Y bueno, para todas las chicas y chicos que son nuevos en mi canal, tengo un video específicamente de cómo hago mis cejas, este estilo de cejas. Les voy a estar dejando por aquí el video por si quieren pasar a verlo. Ahora lo que voy a estar haciendo es voy a estar aplicando un poquito de corrector. Yo voy a estar utilizando este de Dermablend. Este es el Cover Care Full Cover Concealer. Este es en el tono 23W. Y lo voy a empezar a aplicar en mi párpado móvil. Y lo voy a difuminar con mi esponjita. Lo voy a llevar hasta el huesito de mi ceja para que se mezcle con el corrector con el que limpio mi ceja. Hacia adentro. Y también hacia afuera. Este corrector que estoy utilizando seca y queda bastante bien adherido al párpado. Pero si su corrector es muy cremosito, sí es necesario que lo sellen. Ya sea con una sombra vainilla, con su polvo translúcido o igualmente con polvo compacto. Pero apliquen muy poquita cantidad porque el polvo compacto les va a añadir más cobertura. Y bueno, ahora voy a utilizar un pedacito de tape. Este tape es un tape de papelería básicamente. Y ya saben, primero le quitamos el exceso de pegamento. Y ya después lo aplicamos en las esquinitas. Ok, voy a comenzar utilizando esta paleta de Morphe que es la 25C. Es una paleta que tiene puros tonos tierra. Es una paleta muy básica. Además que siento que está muy variada en los subtonos cafecitos. Y pues bueno, es una paleta súper, para mí súper básica porque te puede ayudar en muchísimos looks. O rellenar algunas paletitas que quizás no tengan tantas tonalidades cafés. Esta paletita es muy muy buena. Y bueno, voy a comenzar utilizando este tono de la paletita. Y la voy a estar aplicando con una brochita de este tipo. Que es como tipo lápiz más o menos. Ok, antes de aplicar la tonalidad asegúrense de que esté súper bien difuminadito el corrector. Que aún no se haya hecho ningún pliegue ni nada de eso. Difuminan otra vez muy bien. Y ahora sí voy a empezar a aplicarlo, pero en esta parte de aquí donde empieza el lagrimal, hacia arriba. Primero lo vamos a aplicar a golpecitos, formando como el arquito. Primero lo vamos a aplicar a golpecitos, formando como el arquito. Voy a estar utilizando este tono. Que es como un color bronzer, más o menos. Música 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 Ahora voy a estar utilizando este tono cafecito Es un poco más oscuro que el primer tono que utilizamos Pero lo voy a poner un poquitito de este negro Lo voy a mezclar un poquito Solamente para que quede un poquito más oscuro No demasiado Lo sacudimos un poquito Y ahora sí lo voy a empezar a aplicar Ok, una vez que ya marcamos la parte de arriba Y lo difuminamos lo mejor que se pueda Voy a estar aplicando un poquito de corrector Voy a limpiar toda la orillita del arco Para que se vea más limpio ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ya que hicimos así el corte Voy a pasar a hacer básicamente lo mismo En forma de delineado Va a ser como un delineado con sombra ahumadito Igualmente que la parte de arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora voy a retirar el tape ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ahora voy a estar utilizando este primer Es un primer bastante hidratante Y la verdad es que me gusta utilizarlo Cuando voy a utilizar bases muy matificantes Y para mi base voy a estar utilizando esta de Italia Deluxe Es la Edge Deep Rope Perfect Cover Slave Matte Foundation En el tono 4 ¡Suscríbete al canal! 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 jaladito y queremos que se vea más jaladito todavía y con el corrector que le queda a mi esponjita lo paso en esta parte de arriba de mi labio y un poquito en mi barbilla si tu rostro es muy alargado es recomendable que no ilumines mucho esta área y el área de la frente porque se va a ver todavía más alargado voy a utilizar este polvito de Dermablend este es en el tono original es un polvo totalmente traslúcido y bueno mientras dejo un poquito el polvo a los lados de mi nariz voy a pasar a contornear un poquito mi rostro voy a estar utilizando esta paletita que es de la marca Pretty Vulgar esta es una paletita de contornos para el rostro voy a estar utilizando este tono de la paletita para contonear un poquito mi rostro ¡Gracias! Y de la misma paletita voy a estar utilizando el ruborcito que tiene Es este rubor que está súper bonito Es como un tono coral y tiene destellitos Está la verdad súper súper bonito En la línea del agua voy a estar aplicando este gel de NYX Que es una crema con color Igualmente si ustedes tienen un lápiz para delinear los ojos en este tono Pues está súper mejor Pero yo no tengo en este tono Entonces voy a estar utilizando esta gelecita Y solamente lo voy a aplicar adentro de mi línea del agua Y bueno abajo en la línea inferior apliqué un toquecito de café Solamente para la hora que apliqué la máscara de pestañas En mis pestañas de abajo se vean más negritas Pero no mucho Solamente un poquito bien pegadito a la línea de mis pestañas Voy a estar utilizando este delineador En un tono naranja Que es de la marca Natural Girl No sé qué tono sea Solamente que es un naranjita neón No sé qué tono sea Solo sé que es un naranjita como neón No dice aquí la tonalidad O al menos yo no se la encontré Lo que voy a estar haciendo Es que voy a aplicar en la parte de enfrente Una gotita Y después con una brochita lo voy a difuminar No sé qué tono sea No sé qué tono sea No sé qué tono sea Voy a estar utilizando este sering spray de Seattle London y lo voy a aplicar en todo mi rostro. Y para delinear mis labios voy a estar utilizando este delineador de LA Girl, este es en el tono Sugar. Y encima del delineador voy a estar aplicando este labial de Dos Soft Colors, este es en el color Nude Mood. Y por último le voy a estar aplicando un poquito de este gloss para que se vean labios como más jugositos. Y bueno chicas y chicos, este sería el resultado del maquillaje, espero que les haya gustado mucho. La verdad es que no me gustó muchísimo, siento que el pop de color en el lagrimal le da un super cambio al maquillaje. Y bueno déjenme saber ustedes que les pareció, si les gustó, si lo recrearían. Y si lo recrean no olviden etiquetarme, recuerden que tengo Facebook y tengo Instagram, por allá me pueden etiquetar. Igualmente se los voy a estar dejando en la cajita de información por si quieren pasar a checarlos. Muchísimas gracias por estar viendo este video, si les gustó no olviden regalarme un like. Y si aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas. Muchísimas gracias por estar aquí y nos estamos viendo en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!